Nueva actualización de Stelen, en un minuto en esta actualización tendremos el final de la expresión mundial, con ello podremos intercambiar los materiales que hayamos recolectado por puntos de Tetis, los cuales nos darán diferentes tipos de recompensas, tendremos también el nuevo modo de juego el cual se llamará Tetis Hero War, en el cual tendremos que hacer un mazo de 8 héroes en el cual vamos a ir pasando diferentes tipos de mazmorras, este modo de juego cuenta con un modo de historia, además de ser un juego un poquito táctico, tienes que colocar tus héroes en diferentes posiciones y darle a play o algo parecido a Coliseo, así que va a ser algo familiar. Tendremos la nueva colección de la nueva heroína, también tendremos el evento de ruta en el cual es bastante interesante ya que podremos recolectar diferentes tipos de recompensas, las más importantes serían las millas del final las cuales están bastante bien, tendremos el evento de raid y tendremos el evento de raid de la mazmorra, por otro lado tendremos los nuevos skins, los cuales son skins de héroes y skins de armas, además de eso tendremos a la heroína llamada Estelle, la cual básicamente es una heroína de tipo distancia del elemento tierra, la cual tiene una grupal doble, la cual es daño de habilidad, además de daño de habilidad de velocidad de arma, es decir velocidad de recarga de arma, la cual es bastante interesante, tendremos también sus mecánicas, las cuales son unos tres golpes normales y un golpe hacia atrás, la cual parece un poco atinia en el sentido del retroceso, pero bueno en ese sentido está bastante bien, es una heroína de tipo tierra, la cual tiene pinta de que va a ser una heroína muy buena en raid, así que esto sería todo por esta heroína que podemos observar y en conclusión nos llega un nuevo modo de juego.